El emprendimiento nace, pues, viendo que aquí se fabrica bastante la instalación del aguardiente. Arrancó la idea de hacer el whisky, que es artesanalmente, pues, es un whisky borbón, que nos da, nos motiva, es el primero en Ecuador. Bueno, como yo soy un ayudante, comencé de cero. De cero, pues, ahora sí, digamos, me siento más útil porque ya puedo colaborar en algo que, si, por ejemplo, si Guillermo no está presente, pues, yo puedo ayudar en el avance del trabajo. Represento a Industria Coinozmán. Nosotros hacemos lo que es construcción de maquinarias en acero inoxidable. Tecnificamos al productor que está en su emprendimiento. Ya son cuatro años en los que el señor Milko Intriago y don Guillén nos visitaron en nuestra empresa. Me siento muy orgulloso de haber contribuido en esto. Fue un logro que hicimos junto a don Milko Intriago y a don Guillén. Extraer lo que es el alcohol, que es el maíz. Mi nombre es Milko Nicolayet Intriago Palma. Soy mentalizador del primer borbón ecuatoriano, el Mountain Whisky. Que se produce en el sector de Quebrada de Guillén, Bijagual, sitio Bijagual, parroquia Calderón en Puerto Viejo. La empresa nace como una especie de reto a nivel local durante la pandemia. Es una respuesta realmente a ese reto de la pandemia. Y para poder utilizar productos locales. Para poder hacer lo mismo que han hecho durante cuatro o cinco generaciones. Producir destilados alcohólicos. Pero en este caso subiendo de nivel o modificando un poco, dando una variedad para mostrar más calidad en esos destilados. Y en este caso con el maíz. Esta es la base, es el alma, es el corazón del Mountain Whisky. El licor de maíz. Usted sabe que la pandemia nos tiró a mucho estar enjaulado, como se dice. Entonces, se decidió la idea, pues no vale estar ocioso. Entonces se comenzó a hacer este emprendimiento y hoy día lo vemos ya como resultado. Mi nombre es Vanessa Guillén. En el proceso de elaboración de nuestra bebida, nuestro Mountain Whisky. Hacemos una selección de granos usando diferentes maltas de cebada. También usamos el centeno y la avena. Y principalmente, pues el maíz. Posteriormente continuamos con la maceración. En esta estamos usando aguas de manantiales propios de nuestra comunidad. Posteriormente continuamos con la fermentación, donde usamos levaduras propias de nuestra receta. Luego de esta etapa pasamos a la destilación. Obteniendo como resultado nuestro alcohol base de maíz. Este licor de maíz es de alta calidad, ya que tiene un excelente grado alcohólico. Posteriormente pasamos al añejamiento, que consiste en pasar nuestro alcohol base de maíz a nuestros barriles, que es de roble blanco americano. Y de esta forma, así nace nuestro Mountain Whisky, nuestra bebida alcohólica artesanal. En verdad, pues, yo invito a la gente que consuma esta bebida. Usted va a consumir un alcohol auténticamente natural. Nosotros somos montuvios, nosotros somos productores siempre de cosas nuevas. Hacemos producir la tierra, criamos ganado, hacemos artesanías, hacemos música. Cada año, por eso, para fomentar, para fortalecer la identidad del Mountain Whisky, que sea parte de la identidad de este sector de la patria. También hacemos un evento bailable, para que la comunidad se divierta con nosotros, para contarnos nuestras anécdotas diarias, nuestra rutina, nuestros problemas y también nuestras bendiciones y felicidades. Les pido, por favor, que se diviertan lo que más fueran. Es el tercer aniversario del Mountain Whisky y esto está hecho para ustedes. Salud. ¡Aquella tarde! ¡Gracias! Primero a Dios y a la Virgen, agradecer especialmente a mi esposa Vanessa Guillén porque ha sido Balbarte, es la otra parte, es la otra cara de la moneda de esta empresa. Luego también están nuestros suegros, mi madre, mis hermanos, mis hijos y todos los que han apoyado y espero que sigan estando hasta que sigamos produciendo. Pero queremos que nuestra familia y quienes nos siguen, nuestros pasos puedan tener una idea de lo que se puede lograr cuando se tiene ganas, cuando se quiere crecer juntos. ¡Gracias!